A ver si estamos on Muy buen No, no Tenemos en live Consonancias, trailer Night Ah, estamos saliendo, muy bien Estamos sentidos, estamos sentidos ¿Verdad? Oh no, el rock Delay 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 es más de 10 De 10 es 8 Delay, importante 18 segundos Delay Creo que estaban todos Vamos a dejarlo, dejamos la plata Déjame que te volte Dejame que te volte Vamos la plata Déjame que te volte Quiero mucho dinero Un saludo Dejame que te volte Dejame que te volte Dejame que te volte Porque mi chico Dejame que te volte ¿Cómo te va? ¿Anda todo bien? ¿Qué tal, Jay? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Sí, yo me encantaba. Bueno, sí, ya podemos dejar esto así y vamos... ¿A tomar algo? Vamos a pontear la parte de la línea. ¿Este querés pontear? Se pongo más adelante. Después de esto... A ver... No me acuerdo si está antes... Perú, esto es una novedad. Es cierto. Sí, por eso nos pareció interesante. Para muchos alumnos también es una novedad. Cosa que no debería ser tanto. Pero... Está buena por eso. El currículo de ustedes, digamos... Mucho del contenido que está en otras materias seguramente tiene que ver con esto, ¿no? Pero bueno, más específico de nosotros. Vamos a sacar estos... No van a creer si no que somos... Los doctores. Mexicanos. Ah, hoy vi gente... Con acento, sí. No se escuche el acento en el bar. ¿Que había mexicanos? Sí. Y había una bandera. Teníamos una bandera de México. Ah, está allá atrás. Sí, yo escuche el... Lo voy a hacer. Primero vamos a ir con este. Ahí está. Después de este. Bueno, dejémonos que corra, ¿no? No encuentro justo el punto. A ver. Sí, no. Hay que estirarlo un poco más para atrás, pero está el DVD. Ah, está bien. Ahí ya le pongo a la pausa. Esto lo vamos a ir un poquito más para atrás, así que está bien. ¿Después de la emergencia? ¿O qué? No. ¿Ah? ¿Cualquiera de las dos puedo abrir? ¿Se ve cuál es? Yo tenía mi bolso. Sí, ahí está. No se lo vi para ventilar, ¿eh? Sí. Sí, queda. Después no tenés tu poder ahí. Ahí está. Ahí. Todo en punta. Dejamos este... Qué lindo esto, ¿eh? Se ve, se ve, se ve. Se ve, se ve. Se ve, se ve. Se ve, se ve. Se ve. Ahí está. Gracias. Bien. 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 ¿Quieres llevar algo? ¿Esto es tuyo o no? No. No. No voy a llevar, voy a dejar esto acá. Si lo tenemos ahí. Unos aportes. Eso es lo más importante, en realidad, que yo también tendría que tener... ¿De cuál? Ah, ¿anotaciones? Sí. Yo uso... ¿Viste que tengo bastante... Una apoyatura. Sí. 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 Es el de los directivos. Sí. Sí, sí. 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 No, no, no. Gracias. 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 ¿Quieren empezar ya? Sí, cuando quiera. Bueno, buenas noches. Iniciamos hoy el ciclo de charlas que organizamos todos los años con el arquitecto Gustavo López. Este año van a ser cuatro charlas cuya programación ustedes pueden ver a la entrada de la sala. En esta primera charla invitamos a dos profesores de licenciatura Hernán Curián y Germán Dimonti que son profesores de la materia video y los invitamos principalmente por dos motivos. Primeramente porque teníamos mucho interés en conocer algunas de las algún aspecto de su actividad audiovisual y en segundo término porque también íbamos a aprovechar esta oportunidad para conocer algunos trabajos, algunos ejercicios de los que se hacen en la asignatura video. Justamente como estos trabajos de los alumnos sería muy difícil, casi imposible de ser mostrados en la exposición que anualmente realizamos. Entonces, nos pareció que esta era una buena oportunidad para ver un poco de ambos aspectos en esta sala que es un lugar adecuado como para verlos en buenas condiciones. Bueno, solo les quiero recordar de que esta exposición que acabo de mencionar la vamos a inaugurar dentro de un mes el día 6 de octubre y que de alguna forma esto es un anticipo para ver estos trabajos de la materia video en este lugar que es el lugar adecuado para hacer esto. Bueno, espero que disfruten de la charla y nada más. Buenas noches y hasta luego. Muchas gracias. Bueno, gracias por invitarnos. Hay algunos alumnos supongo que tienen este año. Para nosotros un poco les va a sonar un poco extraño al principio y al final supongo van a tener sus preguntas que vamos a intentar responder al final. un poco la idea era hablar de algunos aspectos de nuestra producción pero nos resultó más interesante combinar con contenido la materia y con entregas parciales de ex-alumnos. Muy breve todo esto de manera muy compilada y breve porque creo que vamos a mostrar tres trabajos nada más de la cadera. Bueno, yo soy Irmán y soy Germán como nos dijo Gustavo. La idea es vamos a hablar rápidamente y por arriba pero de manera más elocuente por los ejemplos si se quiere sobre estas prácticas que es esto de obras de usuarios en vivo. Supongo que lo tienen bastante bueno, son casi todos tienen supongo entre 20 y 30 años supongo en cualquier muchos espacios virtualmente circulan estamos turbados a ver esto de que se llama DJ o DJ y que viene bueno, de hace muchos años en distintos lugares acá en Argentina se fue facilitando por la apertura a aparatos cada vez más baratos y circulación doméstica como ordenadores computadoras portátiles y cámaras muy pequeñas que podían fácilmente hacer esto estamos haciendo ahora en vivo por eso me paraba todo el tiempo y estaba bloqueando la imagen estamos transmitiendo ahora en vivo en el sitio triple W hermano bien acá estamos ¿qué sitio es? si si quieren mandar un SMS alguien puede estar viendo en este momento en triple W streaming Rianchuelo que es un sitio de streaming del proyecto personal mío mío la palabra inglesa streaming tiene una acepción en castellano de Rianchuelo nosotros estamos cerca de Rianchuelo así que tenemos esta televisión desde las orillas y aprovechamos hoy este lugarcito para transmitir la charla streaming de Rianchuelo puntocom puntual barra Gerges TV que es un proyecto más viejo que era este de transmisiones en vivo entonces un poco vamos a desplegar esta idea de cómo transmitir en principio con esta idea de obra visual se contrapone vamos a ver por qué a la idea de BJ se complejiza más que se contrapone vamos a ver algunos aspectos y algunos recursos en relación a esto pero primero vamos a hablar rápidamente hacer una introducción en relación a la materia lo que vemos en la materia tiene que ver con el nacimiento de la historia del video ligado a todos los movimientos artísticos del 60 y 70 entonces bueno como saben rápidamente empieza a aparecer esta idea de obras que están fuera de los cánones Bellas Artes son grupos anti-arte en algún aspecto ligados bueno estamos hablando Fluxus Minimal Art Of Art Warhol lo interesante me parece que todos estos grupos es esta idea de poner la idea de sacar al objeto del espacio artístico entendido como museo o galería y empieza a circular esta idea de que la obra es más el proceso que el objeto en sí mismo entonces bueno empiezan a aparecer minorías y grupos de artistas que empiezan a complejizar las relaciones establecidas con el arte y con la posibilidad de que es arte y que no entonces bueno en el marco de esto el video nace con todas estas pruebas de estos grupos y con dispositivos nuevos que en este caso bueno es esto empieza nace la imagen electrónica con toda la problemática de procesar imágenes electrónicas capas de imágenes efectos bueno y a partir de aquí bueno empieza como esta primera contraposición entre el cine y el video esta cosa de que bueno el cine por decirlo rápidamente cuenta historias y trabaja sobre un esquema industrial para mantener una transparencia y una ilusión de la realidad tras la historia que quiere contar la historia del video ligada a todos estos grupos empiezan a romper estas cuestiones y empiezan a trabajar más sobre sobre la idea de experiencias mínimas empieza a haber otra idea de representación de los cuerpos otra idea de la duración lo que empezamos a ver en obras de video en final sesión y comienzos de 70 son una manera de obras ligadas a a a espacios reducidos encapsulamientos de artistas ligados a ejercicios con su propio cuerpo en su atelier empezando a pensar happenings en lugares urbanos recónditos o no hacer acciones que no avisaban y improvisaban esas mismas acciones en situaciones que llamaban la atención en espacios particulares bueno empieza toda esta historia también del nacimiento de las instalaciones y por qué empezar a activar el rol de los espectadores o de los participantes en las obras distinto al que planteaban los museos bueno un poco la historia del video nace con todos estos interrogantes del final de 60 y comienzos de 70 interrogantes políticos y culturales en todo el globo terráqueo ¿no? entonces bueno a grandes líneas son dos ejes que por un lado a través de esta tecnología nueva estos artistas curoseando desde lo creativo y desde lo artístico creando obras en algún caso extremas y por otro lado esa misma tecnología usada desde la contrainformación para contraponerse a los usos de esa información que podían dar los medios y las corporaciones en el momento ¿verman? bien también a partir de cierto uso más electrónico de la imagen aparece esta noción en oposición a lo que estamos acostumbrados del cine que es esta cosa de que hay una secuencia fotográfica realista animada que se monta una detrás de la otra en planos que estamos bastante acostumbrados a ver televisión o ver cine narrativo clásico aparece o se recupera esta idea de composición de composición como ustedes seguramente también la entienden a través de capas se encuentra la manera electrónica de hacer incrustaciones en la señal de video y reemplazar unas imágenes por otras y ahí empieza a aparecer un montón de experiencias a partir de mediados de la década de 70 en las que principalmente nosotros trabajamos la línea del PAIC y de un realizador de televisión que se llama Jean-Christophe Bertin entonces bueno ya en el marco de los contenidos de la materia empezamos a ver esta cuestión del cruce de una tecnología que hoy en día está en cualquier casa o todo el tiempo vemos imágenes de televisión o todos vemos una hora de televisión por día empiezan a aparecer estos grupos que empiezan a reflexionar acerca de cómo bueno esto tiene actualidad hoy en día hoy en día desde la ley de medios tiene la misma actualidad que en ese momento ya en Estados Unidos que es esto cómo descentralizar los usos que la corporación hace de las informaciones y las realidades de cada provincia por ejemplo entonces bueno es interesante porque bueno a partir de ahora se supone a través de la TNT de visión digital terrestre empieza a circular para un señor que vive en Jujuy en la puna ve lo que pasa a lo sumo su capital no lo que el corte no es Julio a las 3 de la tarde entonces empiezan a circular toda una serie de cuestiones que exceden las cuestiones artísticas sino que tienen que ver con cuestiones psicológicas y políticas qué hacer con estas máquinas qué hacer con estas imágenes qué hacer con estas informaciones entonces bueno un poco es importante esto que decimos para que vean después por qué llegamos a la idea de obras audiovisuales en vivo perdón que te interrumpa está esta posibilidad realmente en audiovisual nosotros tenemos una industria de audiovisual que está muy ligada o sea que está muy vinculada al cine pero en lugar de las industrias culturales en audiovisuales como ustedes tienen la discográfica por ejemplo o la industria editorial es el televisivo entonces nosotros indagamos de alguna manera a partir de las experiencias primarias del video de la década de 70 después 80 y después ya con artistas que han trabajado directamente para museos o cosas más sofisticadas pero al principio hay gente que ha atravesado la idea de trabajar en video con los primeros equipos que aparecían que eran los que tenían las estaciones de televisión o sea no había video bareño entonces las primeras personas que pensaron cosas con estas camaritas con mezclar señales con armar imágenes a partir de varios puntos de vista trabajaban para las televisiones o ven las televisiones prestados en algún momento entonces esa vinculación que hacemos ahora encontramos en esta apertura del medio televisivo esto de que haya muchos digamos muchos canales chicos y no dos canales gigantes digamos muchos más lugarcitos para pequeñas experiencias audiovisuales encontramos la vinculación directa entre el ámbito profesional que podría ser el audiovisual y también el diseño en cuanto a diseño para pantalla o diseño bueno eso no lo podemos hablar pero digamos nuestra disciplina ya está hasta el problema que es hacer video que es una obra audiovisual los mismos problemas que tienen ustedes ¿dónde trabaja hoy un diseñador? la respuesta es en todos lados es así hoy un diseñador está en una película está en cualquier programa de televisión está en todo lo que más excede al audiovisual pero digo a nivel audiovisual hoy en día que esto recién empieza incluso más en Argentina sí, por supuesto esto se va a multiplicar profesionalmente a distintos niveles en distintos lugares más específicos como puede ser más ligado a la industria cultural pero también ahora sumamente personales y singulares que es un poco lo que vamos a empezar a ver un poco lo que los dos hacemos entonces me parece importante en el marco de la carrera de ustedes que está esta materia para empezar a abrir estos horizontes que al principio aparecen estas cuestiones de bueno ¿qué es el motion graphic? ¿qué es la imagen y el movimiento? y piezan estos problemas de la temporalidad que en general ustedes supongo en el marco de otras materias no lo si lo trabajan trabajan de costado acá empiezan con un problema central en la materia esta cuestión de qué hacer con estas imágenes en movimiento y la manera por demás fructífera que encontramos de vincular la imagen y el diseño con el tiempo es a través de la vinculación con un tema musical en lo que capaz que es una práctica mucho más normal para todos nosotros de consumir que es el videoclip ahí si es interesante porque el videoclip de la historia nace como el seno de grandes distribuidores de música queriendo que Bono parezca Bono y todos compremos el disco y U2 está bien así arrancó en realidad después se fue desprendiendo a otra cuestión después se empiezan a ver autores de videoclip reconocidos por ejemplo Bonderito terminó siendo cineasta después de ser el primer organizador de videoclip los propios videoclip de su banda sí entonces bueno nos parece interesante una de las entregas principales de la materia es esta historia del videoclip que en Argentina y en Latinoamérica no se terminó de desarrollar como dentro de la industria como un género de alguna manera como una industria digo no como un género en el sentido que en Estados Unidos es muy común que gente que se ha especializado que vivía exactamente de eso haciendo videoclip todo el tiempo quedándose en esa isla dentro de todo el mapa audiovisual de posibilidades y acá en Latinoamérica fue más periférico siempre de hecho hay muchos enseñadores que no han dirigido videoclip más que cineastas incluso o sea que bueno estos son parte de los cursos nos parece interesante relacionar su disciplina partimos también con una concepción del video que a veces tratamos por ahí no sé si estamos tan de acuerdo con esto tratamos de relacionar en la materia con la disciplina donde está dada que es en la carrera de diseño que es esta cosa permeable que tiene el video el video fue una herramienta desde los principios desde que apareció una camarita con una grabadora que la tomaron de diferentes lugares y siempre digamos se dejó tomar siempre fue factible de usarse desde artistas performers gente documentalistas o gente para tomar registros urgentes de alguna cuestión tremenda que estaba sucediendo hasta registros familiares noticieros o sea cualquier persona que andaba dando vuelta tenía esta cosa de que esta cosa que inventó Kodak de usted aprieta el botón nosotros hacemos el resto grabás imagen y movimiento con sonido sincrónico casi sin saber nada si por eso es importante como esta cosa de volver a esos comienzos porque hoy en día ya está naturalizado que es esto hágalo usted mismo de trabajar con las herramientas que tenemos para construir bueno incluso obra personal o no y hoy en día hay una facilidad de la tecnología que en teoría permite esa democratización que tenemos a mano y que a veces bueno no tiene el grado de actividad que debería tener digamos porque a veces perdemos la conciencia de eso veamos dos o tres videoclips en relación a esto que estamos hablando de entregas de la materia si veamos bien que tenemos ahí tenemos tres tres videos de las entregas de videoclips de los años pasados queríamos ir como tres tres diferentes formas de encarar la cuestión de la relación entre imagen y sonido primero si te parece vemos el de el de las chicas si son tres subestidos que te reconoces con técnicas distintas que de un clip después podemos remarcarlas pero bueno van a ver claramente el primero es más una una microhistoria el segundo es una una técnica es animación a través de ejemplo stop motion y papeles y cuestiones muy básicas materiales muy básicos no cuestiones básicas y el tercero ya es con glitch y con cuestiones más abstractas y ocho bits y cosas así chumeamos el primero dale lo vemos un ratito un ratito un ratito Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Los temas musicales vienen de la página del Laboratorio de Sonido de La Plata, donde esto que escuchamos seguramente es una sesión de esas de fin de año, de primer año de composición musical, donde cada uno toca una cosita y hace una estructura, es voz una estructura. Estas rayas fueron el hallazgo máximo que hubo en el proceso de este trabajo. Porque se empezó a trabajar sobre el 8-bit, la idea de que el personaje dice glitch, glitch, glitch y que se busca esta identidad de los ruidos que hacen las máquinas de videojuegos o las computadoras viejas cuando están tildadas, mezclado con la posibilidad de un DJ, la consolita que maneja los tiempos, los beats de los DJ y esas cosas. Pero ese momento, el momento de las rayitas, fue un momento máximo de la cruzada. Son estas cosas las que nos interesa. Cuando se encontró que poniendo la cámara sobre la bandeja y bajando mucho la velocidad, cámara de fotos, no milivianita, se podían encontrar estas pequeñas rayitas que pasaban, que eran los LEDs de las consolas alrededor de la bandeja del DJ. Sí, como activando el subtítulo es esta idea de pasarlo figurativo a la señal, a la información. Esa imagen figurativa pasada al abstracto, en un punto. Que es un poco toda la historia del video, toda una gran parte de la historia del video está ligada a eso, entender que el ruido posibilita una trama, una imagen es una trama, es un pixel, es una información para poder elaborar, no solamente cuestiones como el cine notarial, ligado a la construcción de la historia, sino la construcción de un sentido estético, la construcción de una vocación, la construcción de otras posibilidades que los recursos del video permiten. Sí, acá aparece otra cosa que es esto de la señal, que también no hay un... no tenemos un nivel mínimo de representación, sino que tenemos muchos, en la materia trabajamos muchos artistas y gente del medio que trabaja sobre la señal directamente, como imagínense el ruido de los cables o la interferencia del televisor cuando no se ve nada, digamos, lo que está por debajo, lo que se transmite con la imagen y con los Unidos. Bueno, ahí encontramos cosas también. Sí, me parece que deja picando esta cuestión de las obras en vivo, que en principio se necesitaban como dos cosas. Una ejecución de un artista que decida ser tal, hay que decidirlo primero. Y el espacio de proyección y ejecución, es lo primero que diferencia una obra audiovisual en vivo de una película. Eso no se quiere ver en una película, es una sala oscura, un espacio mental, ¿no? Sí, ¿entramos a esa parte? Entramos. Para esto, bueno, voy a cometer un pecado así... Capital. Capital. Un poco para entender algunas estructuras mínimas de los recursos que tenemos en las operaciones que podemos hacer en una obra audiovisual que tiene que ver con mezclas. El cine trabaja por corte, sucesión de imágenes, el video históricamente no con sucesión de imágenes, sino con mezclas de imágenes. Bueno, esto no es novedad para ninguno de estas caras. Digo, no sea electrónica, trabaja con estos nuevos ejes. Mezcla y remezcla del sonido que, el sonido ni más ni menos, es una señal que no tiene información, ¿no? Volviendo a la idea del ruido del video anterior. Entonces, bueno, un poco también antes de seguir a nuestras dos experiencias breves en relación a la obra audiovisual y vivo, les quiero mostrar algo de lo cual yo ya no sé qué es, que estoy produciendo ahora, hace unos meses, que aquí puede salir un video monocanal, una proyección en una galería, puede salir una instalación. El video monocanal es el video proyectado como una película de cine. O sea, cuando se va a ver un video así sentado y se ve una pantalla sola, única. No, me parece que acá hay algo interesante, por eso se los traigo. Bueno, es un borrador de lo que estoy haciendo. No miren, el texto simplemente funciona como un nivel de cita, digamos. Todavía no decidí ni tipografía ni nada, lo estoy probando. Pero sí, para que vean esta primera idea de lo que es, bueno, el famoso look. La famosa cómo trabajar con estructuras mínimas basadas en repetición, en aceleraciones, en ralentis. Y a partir de eso, que lo van a ver claramente aquí, después vamos a continuar. Pero un poco para que vean esta cuestión, esta zona que está ligada a nuestra disciplina, y creo que a ustedes también, de cierta habilidad, ¿no? De esta misma experiencia, que puede ser una base de datos, puede surgir. Con esa base de datos, transmitir algo, ejecutar algo en vivo. Ser una emisión de televisión más cerrada. Ser un video monocanal, una parte de una película. De estas mismas materiales pueden surgir 4 o 5 cosas, de las cuales yo ya no lo sé. Simplemente es, el que me invite primero lo haré. Si me inviten a hacer una necesidad en vivo, lo hago. Todavía no sé qué es y se lo muestro, pero contienen de alguna manera las mismas estrategias. Lo que cambia es, quizás, la intensidad de la ejecución, si lo hago en vivo, ¿no? Y los dispositivos. Está bien, pero empecemos como para después tomarlo como ejemplo esto de que es un loop y que es una realidad. Solamente dos fragmentos que vamos a aplicar rápido y... ...de que es una realidad. ...de que es una realidad. ... 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 También esta actualización de cita, que yo lo tiré así, simplemente el texto, no decidí ninguna tecnografía, ni fondo ni nada, simplemente estoy probando hasta dónde funciona y cómo. En realidad, bueno, este trabajo es eso, y de la historia del cine saco imágenes de películas que me interesan para determinadas cuestiones y las trato de vincular con textos. Es un trabajo de objeto encontrado, ¿no? De releer esos materiales y llevarlos a donde pueda, en todo caso. Veamos un fragmento más, que tiene que ver, sí, más con esta idea de lo que vieron anteriormente, bueno, fue todo un trabajo de sonido que no está en la película, y solamente agarró un fragmento que duró 15 segundos, y eso solo duró un minuto y medio con distintas operaciones. Ahora, bueno, vemos un ejemplo que tiene que ver más con esto de empezar a trabajar el look y la noticia de la información. Ahora, ¿no? I know it. ¡I can't menos! No, no, no. No, 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 no. No, no, no. I can't. 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 I can't walk, sir. ¡Puedo caminar ahí! Bueno, me imaginé que iba a funcionar el ejemplo. Pero bueno, es esto. La idea de esto, que a veces cuesta hacer ver en qué consisten esas estructuras mínimas que puedan sostener este tipo de trabajos, de propuestas. Bueno, está claro aquí, ¿no? Donde, bueno, estás viendo algo que la película no tenía dentro de sus posibilidades, que es ver qué hay entre imágenes. No solamente con esta idea de sucesión de imágenes, sino empezar a relacionar un plano con el otro. Estás viendo lo imposible, que están viendo dos planes en uno. Por eso están las dos imágenes, la niña y el señor mirándose en un mismo plano. Eso es lo que el cine no puede hacer y el video sí. Por pensarse desde otro lado debe hacer de otro lado, ¿no? Bien, esto es el punto de partida para un poco seguir con los usuarios en vivo. Son parte de los recursos. Esta idea de poder pensar otras estructuras es básico para pensar, bueno, hoy en día desde el DJ, el DJ o la música electrónica, ¿no? Con la misma idea de mezcla, la mezcla de sonidos e imágenes. Entonces, vemos como propuestas, las nuestras también, ahora lo vamos a ver específicamente, pero lo que hay en general en obras audiovisuales en vivo es esta idea de poder, en general vemos artistas que salen por su camarita a grabar imágenes por su calidad visual, digamos, y no por lo que tienen que contar. Entonces, desde imágenes de lluvia lo podemos usar para procesar en vivo, podemos usar un semáforo, podemos usar un animal en un zoológico, ya no importa el orden que el cine encuentre las imágenes, sino las tonalidades, las texturas y las informaciones que las imágenes en sí mismas contienen para ya saber cómo la voy a procesar en vivo. Entonces, bueno, parte de los artistas que han dado vuelta en obras que tienen que ver con esto tienen esa camarita en un ordenador portátil donde se mueven todo el tiempo con esos recursos para poder captar y procesar después las imágenes, tan simple como eso, son como sujetos ejecutores de sus propias imágenes. Por eso es interesante, otra vez volviendo a la capacidad de poder controlar las informaciones que tienen distintos aspectos en relación a la tecnología de video. Este es uno. Bien. Video en vivo. Audiovisuales en vivo. Lo que quería mostrarles eran dos experiencias. Primero, nosotros estamos muy acostumbrados en audiovisual, como ustedes en diseño, como la mayoría de las disciplinas que no son, como por ejemplo la música en instrumentos que se ejecutan, en trabajar minuciosamente sobre algo hasta darlo por terminado o por lo menos encontrar momentos de finalización de eso. En las obras en tiempo real o en vivo, mejor dicho, lo que más nos importa es esta idea de proceso. O sea, de que estamos ejecutando esto en este momento acá y ahora para esta sala y no tiene más trascendencia que eso y toda la trascendencia que eso importa. Y es un resumen de un material que se está trabajando ahora y se va a salir trabajando. Estamos en proceso. Bueno, es esto que hablamos hoy de base de datos. Esa base de datos en cada performance en vivo va a ser distinta cada vez, ¿no? Por los elementos que entra en el juego, incluso el público, ¿no? Acá atrás hay un pdf de una finlandesa, de una española, abicada en Finlandia, que se llama Mia Maquera, que trabaja haciendo BJ en la universidad. Hizo un esbozo, digamos, de la práctica de lo que se llama el Ipsigma, que es algo parecido al BJ, pero con ciertas connotaciones de obra. No solo para entretenimiento en la discoteca, diría alguien en los 70, o en boliche. Lo primero que hace ella es utilizar elementos de la teoría audiovisual para remarcar algunas cuestiones espaciales y temporales. Temporalmente habla de estas cuestiones desestructurales del video en vivo que surgen a partir de la misma práctica, por eso le pone la práctica del Ipsigma, que, por ejemplo, tiene que ver con esto de utilizar pequeños fragmentos de video tomados de una base de datos de videos recortados previamente y puestos repetidas veces, a veces hasta el cansancio, y que se empiezan a justaponar con otros que están siendo repetidos debajo y van creando una continuidad entre la mezcla entre ellos. A esos pedacitos de video que se repiten, le llamamos loops en general. Que son clips o visuales, ¿no? Sí. Como cualquier archivo de video, es eso. Como mezclar esta noción más que de planos, se procesan ya archivos, por eso volvemos a la base de datos. Más que un guión, hay una base de datos que cambia cada vez que lo ejecutan, ¿no? Sí, esto también tiene que ver con un concepto de otro señor, de Lev Manovich, que por acá creo que lo citan a algún lado, que habla de esta cuestión de que los nuevos medios, o sea, todas estas disciplinas con las que nosotros trabajamos por separado muchas veces, el audiovisual, el diseño, la música, el diseño del sonido para la televisión, la televisión misma, se mezclan arbitrariamente en la computadora a mediados de la década del 90. Lev Manovich es un ruso que desde hace dos décadas trabaja en el MIT en Estados Unidos. Tiene un libro que se llama Lenguaje en los nuevos medios, editó Pai 2 en el 2006. Y empezó a reflexionar sobre estas cuestiones que... Y entonces se empieza a encontrar que estos nuevos medios tienen algunos elementos en común. Uno de ellos es entender a una gran base de datos de la cual se toman los elementos indiscriminadamente para operar. Ya sea en vivo como para hacer una composición, ¿no? Esto mucho viene de la cultura de la toma de un software en particular que es el After Effects, pero de ahí aparecen infinitas posibilidades que tienen que ver con la computadora en sí. O sea, con la idea de que todos son bits y no se diferencian. Y hay un in y un out y hay una repetición y una variación para con esa misma base de datos ampliar o llevar a lugares que varían y diversifican la propia información, ¿no? La otra cosa que viene del video, que es donde nos agarramos mucho nosotros, es de esto de la composición en capas, de esto de mezclar varios niveles de imágenes a la vez en una sola composición. La otra cosa que utiliza es diferenciar el espacio. El espacio en el tiempo real no es solo el espacio de la pantalla, sino también está el espacio del performer, en este caso podríamos ser nosotros, de las personas que están modificando las imágenes que vemos en ese momento. Lo hagamos realmente o no, tenemos que, dice ella, hacer entender a la persona que está mirando esto, que sería otro espacio más ante el público que puede participar. Todos estos tres espacios a la vez son modulares, ¿no? Es otra cosa. Bueno, el espacio compartido, claramente, en una ejecución, en una obra en vivo. Ustedes podrían estar acá, bailando con nosotros, nosotros podríamos estar allá, las pantallas podrían hacer otras, muchas podrían estar en el techo, podrían estar en el piso. Pero lo que importa es, para el nivel de análisis, diferenciarnos. Hay una pantalla, hay unos ejecutores y hay un espacio para el público. Podemos ver algunas cositas que hemos intentado hacer nosotros con esto, que no somos DJs, eso se nota, ¿no? Es claro. Bueno, la primera diferencia de este material, antes, es que hay como dos grandes grupos, que son los que terminan usando más soft word conocidos y que circulan, y los que manejan más una estética de lo-fi y de la baja definición para llevar a esa composición a un lugar, ¿no? ¿Querés poner esto? No, esto lo pongo de fondo, bien. Entonces, bueno, parte de las dos experiencias que vamos a ver, tienen que ver con pensar que, con esta consigna de poder trabajar con materiales obsoletos y con bajas calidades, digamos, todo lo que queda fuera de la industria cultural, otra vez, o de lo que circula, con esta idea de broadcast y la profesionalización, y, bueno, es decir, en contra de todo eso para, bueno, trabajar con imágenes y sonidos de máquinas que quedan fuera de toda circulación, ¿no? Entonces, bueno, en general hay una reflexión otra vez ligada a cómo volver a esta idea de componer con ruidos, con señales, en este espacio proyectado de ejecución. Bueno, es el espacio... ¿Vamos primero a lo tuyo o lo mío? Como quieras. ¿Qué querés? ¿Tenés consonancias? Sí, arrancamos consonancias. Bueno, consonancias... Vamos a ver qué es consonancias. Consonancias es una experiencia que se hizo en Argentina de manera concreta en transcurso de un año y pico desde una productora de la Universidad 3 de Febrero que se llama CPA. ¿Está? ¿Otra? Idearon este ciclo de llamas consonancias y juntaron un artista visual con un artista sonoro para hacer una obra de producción en vivo. Bueno, hubo ocho fechas y vamos a ver una de la cual yo participé y vamos a ver el comienzo, que es la introducción del programa que era consonancias. Vemos algo de... Ah, ¿tienes el final? Sí, pero porque... Ponenlo, ponentelo. Sí, esta es la aplicación más concreta. Pero quedaba al fondo igual. Son las discrepancias de la cátera. Veamos lo tuyo. No te gusta. No, no me gusta mucho. Bueno, el jefe escritor de la cátera decidió uno con algo, ustedes lo vieron. Vamos a pasar al trabajo. Bueno, en el marco de consonancias me invitaron a participar por un músico que no conocía y la idea es un poco esto, cómo jugar con la planificación y la improvisación. Un poco esta es la idea de todo obra en vivo, ¿no? Que tiene a ver con esto, la ejecución también, que uno puede controlar con un plan determinado seguir, pero también cómo asignar la libertad de hacerla, ¿no? Que tiene a ver con el azar y con lo que uno controla. Me parece muy interesante toda obra de estas características, ¿no? Experimentalas, además. Entonces, bueno, simplemente yo pude ensayar una vez con él y después en vivo era un poco como, bueno, esto, como hasta dónde hacer estas tres piezas. Eran piezas cortas de siete minutos. A mí lo que me interesó ya es hacer una reflexión a través de la utilización, a través de tecnología de SUSO. Y empezamos a pensar, bueno, con Germán, que me colaboró, empezamos a pensar en un dispositivo en relación a esa imagen, a esas señales para distorsionar. Y pusimos en una cámara Super 8 un sensor de una cámara de vigilancia. Y empezamos, bueno, a construir una imagen de dos tecnologías, una tecnología ligada al cine y una tecnología ligada al video. Por ende sale una imagen híbrida. Empezamos a transmitir esta señal, esta imagen. Y jugar con la idea de que si yo, con un transmisor de poca señal, que podía gastar cinco metros la señal de esta cámara, me alejaba, finalmente lograba no una imagen figurativa, sino lluvia, ruido. Entonces todo el tiempo lo que hice fue, lo estoy sintetizando bien de otros elementos, fue jugar con esta idea de trabajar sobre lo figurativo, en relación a la aplicación que le hacía de esa música y la están viendo, y empezar a descomponer la imagen en vivo. Un poco es esa idea. Con mi participación física de cerramiento y alejamiento de la cámara, y con golpes que le daba a una batería detenida podía dispersionar manualmente la imagen. ¿Querés que veamos un cachito en el final o en la parte de la cinta? Cinta y después el final. Sí. Entonces, bueno, él también, el músico también tenía tecnología de desuso, empezaba a hacer, a trabajar una idea de, a través de unos sonidos grabados, tener una cinta manipulada manualmente, lo van a ver ahora, para procesar esa información del luz, ¿no? Esa información del sonido, que es esto que están escuchando. Sonido de mayor. Sonido de mayor. Sonido de mayor. Entonces, lo que sucedía era que, bueno, por esa decisión de trabajar con bajas calidades y con recursos básicos y a mano tenía solamente dos capas de imágenes para mezclar y una de las capas en este clip, en esta pieza de 7 minutos era trabajar también con la... él está trabajando con una cinta del final de 70 y yo agarré una... para ver ese tracking desfasado de lluvia abajo de la imagen está compuesta con un tracking de VHS que yo movía con un lápiz para provocar una distorsión en la imagen era una composición de tecnología de 70 y 80 para ver esa imagen entonces en el mismo momento que uno estaba ahí viéndolo de afuera en el mismo momento tenías en la pantalla esta imagen que está viendo ustedes detrás mío esta tal cual, ¿sí? este es el músico que estaba sobre un cinta abierta modificando el típico sonido del arrastre de la cinta así que lo arrastraba en la mano y como envidioso no se puede hacer no se puede modificar directamente o sea, como... no puedes tocar la imagen físicamente, ¿no? la puedes tocar pero no puedes provocar una imagen ¿se entiende? claro, y tampoco puedes hacer esos arrastres que se hacen en audio no puedes mover la cinta con la mano y ser más rápido sí, sí, sí entonces lo que estaba era pre-grabado con la cámara super 8 esta inalámbrica con la cámara, partes del cuerpo operando del músico y esto Hernán lo modificaba poniéndole elementos al estilo cage, los piernos de cage poniéndole lápices y cosas al paso de la cinta en una caseta de la ganchese despanzurrada como la han visto una vez cuando alguien un nene metió en la caseta de la ganchese no había que limpiar el cabezal, no estaba suce bueno, acá lo que dijimos era ensuciar la imagen entonces provocamos ese cabezal roto hasta que casi se rompe y la idea es un poco jugar con esto la señal finalmente es eso o sea, física la imagen es un poco la preocupación que, bueno lo que venimos más de video en cine es todo un trauma que tiene que ver con la interpretación y ejecución de imagen que lo logramos recién en estas décadas a través de estas obras en vivo posibles por tecnología también a mano porque esto se podía hacer antes pero en laboratorios muy especializados y muy caros bueno, ahí está el sonido obviamente son obras que generan esa libertad porque confían en otra vez en una obra que se va procesando en vivo y que juega a intuir ese proceso hasta donde llevarlo son límites que se desplazan desde esta lógica de ensayo de prueba y error entonces todo el tiempo jugamos a desfasar esa sincronía entre el ruido de él y mi ruido era como todo el juego un truco infantil sería el que teníamos bien la última pieza era más o menos con la misma tecnología pero la diferencia era que poníamos escena con esa toda la maquinada en el músico y con los músicos siempre se quieren hacer nota yo tenía un pasillito ahí al costadito muy chiquito de un metro cuadrado y músico yo todos los aparatejos ese era mi espacio un metro cuadrado el Hs, la cámara y el mezclador de dos imágenes de video entonces bueno la última pieza era la idea de él seguía procesando sus sonidos en vivo grabando golpes que le empezaba que le empieza a dar un golpe que le empieza a dar al televisor hasta romperlo esos sonidos esos golpes se procesaban y mi imagen también se estaba procesando otra vez con esta misma idea de desplazar o o correr la señal para provocar ruido esta idea de que el ruido también es es composición se puede componer de esa mezcla de ruido y esta idea tanto ligado a a Keish entre otros desde que la belleza del ruido en búsqueda de esa poesía bueno claramente la elección de un objeto como un televisor genera como otras cuestiones simbólicas y políticas no es lo mismo elegimos un televisor que un semáforo pensé que es una botella de agua la idea era eso hacer una reflexión también acerca del uso de imágenes posibles y hasta donde bueno esto la imagen del siglo podría estar simbolizada a través de tres o cuatro objetos posibles bueno uno puede ser la bomba tónica o otro el televisor del automóvil sí acá también se mezclaba otra cuestión que es que el espacio del museo en general es un espacio últimamente bastante ascético donde no se no se puede suceder casi nada y aunque parezca mentira esto esta tensión hacia la muerte final de este noble de 2014 fue para los asistentes un neveto porque no parece poderse hacer ni la mínima reacción dentro de ese ámbito que salió la gente salió con el mío bueno me parece que hay algo interesante que también está ligado a los movimientos de los 60 y 70 que es esta idea de la práctica como juego dar la posibilidad a esa cuestión de lo efímero en proceso para pensarse y pensar el acto creativo desde el otro lado ¿no? volte bien termina así a ver si está acá el 14 después bueno nada era la llegada cuando decimos planificar esto parece que no tiene orden y que bueno tenía una serie de lugares a llegar obviamente al final era el emisor roto sin imagen era el mismo orden bueno no es ninguna genialidad pero era eso pero bueno eso está creado el proceso claro la idea es esta de poner puntos a recorrer a pasar y no saber hasta dónde eso iba a suceder como sucedió la combinación entre el espacio y el emisor que su solidez se fue fabricada por otra cosa no para que pegue ¿no? no así o sea que perduró bastante bien mostramos algún fragmento de lo que hiciste vos el año pasado en el marco de un festival yo les quiero mostrar una pequeña experiencia en el festival de La Plata del cine independiente me invitaron para para hacer una una pequeña performance en la apertura y me decía muy bien la idea fue el proyecto donde estamos transmitiendo en este momento es un proyecto de archivo gracias a a una gente conocida Abel Tapia y otra gente y Eduardo Luso tengo un archivo de televisión de VHS el cual bueno de la década de los 80 y algo de los 90 del cual intento trabajar esta idea de base de datos desde un algo tan perdido como puede ser un archivo de televisiones de las más variadas esta idea de que uno construye a partir de VHS como ahora en Youtube por ejemplo con determinados favoritos en Youtube un pequeño recorrido donde guardó cosas que le interesaron que no tienen ninguna similitud con las que puede haber sido la de otra persona totalmente azaroso de la tele de AI que hay un flujo de televisión de imágenes y sonidos y uno grababa con el VHS y cositas estas cositas entre parte del archivo hay unos videos de un señor mayor que grabó obviamente cosas absolutamente contrarias a las que yo podría haber visto en ese momento en la tele de ahí se hizo un trabajo de recuperación de ese material de digitalización y yo lo trabajo como base de datos pensando en reconstruir de alguna manera la lógica del zapping de ese señor digamos el VHS lento de un jubilado es como todo lo que si ustedes ralentizan al extremo la bombardeo visual que pueden tener en una fiesta donde les pasa a un chico de veintipico de años imágenes en una pantalla lo llevan al momento más 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 lento pueden tener una secuencia de imágenes de un jubilado viendo televisión y haciendo zapping en cinco canales del aire además de la anécdota esto es singular porque la televisión no tiene archivo porque la mayoría del archivo está en el canal 7 la dictadura obviamente no hizo desaparecer entonces hay todo un periodo de cosas que desaparecieron y que no están nunca más entonces lo interesante de Jamal es cómo se mete no es rescatar en sí la imagen de una publicidad en Canal 9 en 1986 sino es trabajar sobre esta idea de imágenes como base de datos de una borradura una borradura de una decisión de Estado acá entonces quiero mostrar acá arriba para hacerlo más sencillo el dispositivo es hay una pista como trabajan los músicos muchas veces una pista con decisiones de fragmentos de video de la televisión y hay un momento de la performance que es lo que hago yo que es escribir sobre esa pista entonces yo tengo una norma donde puedo teclear la gente me ve teclear ahí y ve que yo tecleo sobre las imágenes que aparecen en el otro monitor donde tengo previo el otro monitor de atrás es la pantalla que entiende de todo el lado sí la mezcla de esas dos cosas es esa pantalla es esa es esa la mezcla aparece la idea de Requiem porque está esta cosa de la televisión digital hay una televisión nueva que es la que se supone que vamos a hacer todos los que estamos acá nosotros y no esta que vivimos hasta ahora aparece esta idea de ahora vamos a ver un formatito más aparece aparece esta idea de de liturgia también de la performance como una pequeña liturgia esta comienza con la misa criolla de Aleur Ramírez que fue la primera transmisión en estéreo de la televisión argentina entonces eso se pone se usa ese sonido se mezcla con los sonidos y se crean diez minutitos donde la gente comparte algunas cositas si quieres una cosa bueno está lo que está haciendo realmente el claro en vivo está esa imagen que vieron que son fotografías de bueno de un de parte de la historia de él que le interesaba mostrar de la edad que estaban tomando esa que estaban grabando esos jubilados y esa pin fotos de la época de él entonces son esas tres capas de manera física y literal no en vivo de hecho está por un lado aquí un texto sobre la pantalla que estás viendo en el fondo que son las imágenes grabadas por ese jubilado y en el medio como una forma de trabajar físicamente esas capas son las fotos que vas mostrando en vivo siempre esto suena más complicado de lo que es pero es complicado sintetizarlo para decirlo pero más para hacerlo un inquietante sobre la causa de esa crema fatal que lo impulsó al medio al caramelo y de esa forma de un temperado que era en los acontecimientos ha sido y seguro que fue así él no sabía porque él era muy bueno pero seguramente está haciendo reír a todos arriba ¿no? debe estar haciendo ser cómico un profundo silencio de dolor uno en tres años de dolor yo le he recibido yo le he recibido y con ustedes con ustedes el accidente perdón tiene que ver los parámetros sin iguales en las fábricas en las escuelas en las calles una vez que lo ha sido el sistema que vaga ¿por qué el derecho de la gloria del dolor? ¿no? ¿o sea quién fue ese hombre cómo gobernó sus contradicciones sus errores este de Estado se discutió todo esto pero también se discutió un hombre que más allá había ciertos errores inconductibles y cuando hablamos de esto estamos hablando de una pura en la ética de la política por eso se acaba un gran capítulo a través de una personalidad de una cultura de la política desear eran más una tres 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 que he borrado los suelos sin duda, Alessandro yo te comentaba que el centro era la de para estudiar la seguridad para estudiar y el centro del pleno amor o sea tu amor y el centro del pleno amor y el centro del pleno amor y el centro del pleno amor y el centro y el centro Por favor, por favor, no podemos entrar en peligro si no se corren y hacia el lugar donde se está insabiendo, o sea, al lado, o sea, al costado, o sea, a la izquierda, por favor, porque no se puede ingresar en peligro. Soy Ricardo Rosín y les pido el nombre de mi padre que le demos las condiciones para que pueda ingresar en peligro. Esta composición tiene como dos momentos distintos y a la vez superpuestos, que son un momento en tiempo real, que es el momento de la mano, mientras que se estaba grabando con una cámara de la tele el velorio de Alfonsín, yo estaba en casa, estaba grabando de la tele el velorio de Alfonsín y estaba haciendo un juego visual mío, no sabía para qué, no sabía en qué iba a terminar esto, con fotos de mi papá, el velorio de Alfonsín, y mi nene estaba llorando abajo. Todo eso estaba ahí sintetizado, potentemente solo, en ese registro. Grabado, amarillento, grababa la lámpara que grababa mi mano, el azulado de la tele, el audio de la N7, todo en una sola toma, en tiempo real. Eso ocurre a la vez. Por transparencia, como cuando hay un vidrio iluminado en un lado, uno es iluminado en el otro, se ve en mi mano que toca las cosas, no tiene nada de ningún tipo de otra truca. A la vez esto solo toma sentido en el Requiem, para otra cosa más grande, para toda una televisión que fue durante 60 años una cosa, que se cumplió en la obra, y que se le suman estos textos que acá están simulados, porque esta es la versión para que queden en internet guardados, en vivo que lleva tecleando donde iba poniendo la memoria de tal persona, yo qué sé, 90 horas de archivo, el chapiné todo jubilado, huesos rotos, una radiografía de la Argentina, varios elementos para trabajar sobre eso. Esa es la síntesis. Una cosa que está compuesta con un sentido, que toma otro sentido, y que se le arma un dispositivo, no en realidad dispositivo técnico, sino un dispositivo escénico, una forma de comunicarlo, donde además se envuelve a la gente que está ahí, en esta especie de pequeña liturgia del Reiki. Bien, hasta aquí hemos llegado. ¿Tienen alguna pregunta? ¿O muchas? No, sí. ¿Una alguna? ¿Quieren tirar con algún borrador? Ah, no tienen borrador. Sí, sería bueno que... primero agradecerles por la charla, y segundo, que sea ahí con alguna pregunta, es el momento. Bueno, en general son tímidos, pero yo lo que me preguntaba es, en este momento es que la mirada está tan requerida, ¿no? O sea, en realidad todo el discurso de ustedes es una búsqueda sobre esto, pero ¿cómo se capta la mirada en estos momentos donde la mirada está tan desvalorizada? O sea, ¿dónde hay tanto? Yo sé que apuntan a todo eso, pero en una síntesis, ¿qué dirías? Bueno, lo mejor en este momento sería cerrar los ojos. Cierren sus ojos. Cierren sus ojos, como dicen. Claro, hay muchas de estas articulaciones que en relación a lo que el cine entiende... La mirada justo es un problema, es un tema de cien años, por lo menos. Antes, incluso sin hablar de fotografía, ¿no? Por lo menos quedándose en el cine ya es un problema. Y muchas de estas obras van cuando se dice romper los esquemas tradicionales y ilusorios de construir una historia, tener un relato verosímil como hacen Hollywood o cualquier película de una manera de corte tradicional en su forma de exhibirse, pero también de producción. Bueno, todas estas obras que vimos, pero también referentes, van un poco en contra de eso, ¿no? Bueno, la forma de trabajar sobre esta idea de mirar al mundo de una manera original y propia tiene que ver con esto que dice Germán de cerrar los ojos, ¿no? De provocar ese semelamiento, esa llamada de atención sobre las cosas con un ruido de un tele, volviéndolo. O sea, muy bien tradiriente el mensaje, o sea, trabajando sobre el... Sí, sí, la idea del mensaje es el medio, ¿no? Bueno, entonces, son todas obras que se fundamentan en relación al medio. Por eso estamos hablando de este feedback, de todo el tiempo real de la ejecución. Lo importante para todos los referentes videos, pero también para toda la generación después de 60, ese es todo lo más lucro, ¿no? Sí, para nosotros fue, digamos, un descomunimiento poner el cuerpo también para la disciplina, porque no estábamos acostumbrados, ¿sí? Entonces, aparecen nuevas formas de comprometer al otro. O sea, bueno, no solo vos te estoy mostrando esto, sino mirá, estoy acá, ¿qué imagines? Bueno, partemos un rato, mirá, comentemos o no, y quedamos otro, como un medio un poco más cercano, que no disparar así. Sí, igual esta cosa es como esta doble vertiente que dijimos, por un lado, como la creación, lo artístico, por otro lado, la contrainformación, ¿no? 60 y 70, el movimiento André, el rock, donde quieras está, y la contrainformación, por eso hablamos de la ley de MED, que finalmente relaciona la mirada, y me parece que sí, es estar atento a las diferentes realidades, ¿no? Desde ese lado, me parece que, bueno, hoy en día hay referentes, incluso, bueno, lo que hizo Canal 7 a través de pensar contra el monopolio fue eso, ¿no? Hay una posibilidad de cómo se da esa información, y es una posibilidad, hay otras, digo, esa ley de medios implica como esta cosa de descentralizar. Sí, está bueno eso que decís, porque ahora la pregunta siempre parece, digamos, la pregunta esta de qué ver, y cuando uno dice estamos saturados, ¿no? También es un concepto de mal lujo en esto de que algo llegue a su máxima expresión, pero a la vez resulta que te acordes un poquito y no hay nada, o sea, todo eso que está saturado está en una niñita de un milímetro de espesor, y después hay un mar de cosas que no las vemos. Lo que decís es en relación a la televisión, ¿no? Sí, sí, en relación a la televisión, sí. Entonces, bueno, esta gracia que ha sucedido de que una ley que justamente se venía trabajando desde hacía 25 años, y resultó ser como emblemática, acá se venía un montón de cosas, hasta de gente que no tenía nada que ver con eso, como por ejemplo las comunidades originales, que no tenían nada que ver con eso, aparecieron y dijeron, ah, sí, hay un 33% para show indígenas, yo estoy en el festival de tal... No, no, bienvenido, no hace sentido. O sea, apareció un montón de gente en la discusión y se revolvió un montón de cosas interesantísimas para demostrar esa cosa de que, al principio, parecía que no se podía salir de ahí, que solo estaban estas visiones gigantes y las cuales ya estamos a tu lado seguramente todos, y una propuesta de estas cosas muy parecidas a lo del streaming, digamos, que estamos ahora... También posibilitó haber tenido internet, podemos pensar, por ahí hace 10 años era, ¡Ay, no, vamos a reventar la televisión! Y ahora te decís, ah, si veo todos los canales del mundo, ¿qué vas a decir? ¿Que no puedo ver el de La Pampa? ¿Por qué no puedo ver el canal de La Pampa? ¿Por qué en el cable de San Espeña, en Chaco, yo viví un año y medio allá, se ve el canal de La Pampa y ya no? Bueno, bueno, pero sí, creo que tu pregunta de relación a la mirada era esa, ¿no? Sí, sí, es cierto, hay mucha imagen, pero generalmente es hegemónica. Sí, sí, sí. Bien. No sé si alguien quiere hacer alguna otra pregunta. Sí, nos va muy bien con esto, damos mucho dinero. Sí, seguro. Si no hay ninguna pregunta, nos queda agradecerle. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Muchas gracias. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no.